tarjeta tipo caja sorpresa se abre así y esto es como para el día del maestro de la maestra las crayolas se pueden hacer para acá o para acá se puede abrir y dice gracias en la parte de aquí atrás se puede escribir este es una tarjeta escenario pero es un poco diferente estas vienen ya todo el corte parejo se puede hacer por partes pero bueno esto fue un ensayo es así es tridimensional y es como para para una fiesta en la parte de atrás muy amplio para poder escribir y así es esta tarjeta tarjeta tipo zonaja esta se mueve así tiene confeti tiene piedritas y es divertida esta es otra tarjeta tipo zonaja pero esta tiene lentejuelas y esta es para celebración tarjeta de san valentín tipo cascada tiene que ir repujado de corazones y repujado de coraciones cuatro corazones para que le escriban lo que debe ser tarjeta de cupash esta tiene hasta cinco capas que se van haciendo de más a menos hasta llegar aquí con repujado en esta parte y el marco decorado también para cualquier evento que le puedes escribir lo que desees tarjeta de escenario de cafetería aquí está el café y aquí está el letrero que van afuera a veces ahora sí y este es el escenario que tiene varias capas aquí está la cafetera sus tazas aquí la jarrita del café el café las sillas las plantas los cuadros la lámpara y aquí dice tú yo un café no sé piénsalo puede ser para el día de los enamorados para los amigos para ir a hacer una plática para reconfortar a alguien para salir de vez en cuando tarjeta de escenario de cumpleaños happy birthday y ese es el escenario una muchacha viendo la ropa en la tienda hay dos bolsas tres vestidos y tiene aquí como como su vitrina tarjeta de escenario esta es de playa dice tú yo playita no sé piénsalo y aquí se abre así y pues el escenario es de las casitas para la playa las palmeras las sillas con sombrilla la banca con sombrilla para algo divertido para alguna fiesta para irnos de viaje vacaciones aquí se puede escribir el mensaje tarjeta tipo escenario esta es muy sencillo porque es como para un abogado para alguien en la oficina entonces nada más le puse muchas felicidades en su día este es como papel terciopelo y se abre así y pues ahí está la oficina ahí está su librero sus archiveros su lámpara su computadora su café su silla su escritorio una planta y aquí abajo donde se le escribe aquí hay unos libros y esta es la tarjeta oficina también puede ser para algún colega algún empleado una secretaria entonces lo hice en color rojo pero esto es muy muy sencillo para que cuando se abra pues ésta sea la lo bonito de la tarjeta tarjeta infinita de escuela pues el partido del maestro para felicitarlo se abre así 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 en estos cuadros grandes se pueden poner fotos aquí se puede poner alguna nota lo mismo como se va abriendo se pueden poner notitas esta es una tarjeta infinita pero ya decorada pero así y así y así y así y así y así esta es otra de las tarjetas infinitas pero para hombre aquí happy birthday el nombre de mis sueños se abre así y aquí están su regalo su pastel aquí están las letras aquí esto tiene textura y así y así entonces le pueden comprar stickers y ponérselos aquí a las decoraciones tarjeta de cumpleaños se llama twist and fold se abre se abre y aquí se le puede poner dinero una tarjeta para el starbucks o amazon o lo que sea y se le pueden poner fotos y aquí se le puede poner la nota y se cierra así y así tarjeta tipo banca esta también es interactiva y ahora sí y este viene siendo un tocador aquí están sus cajones aquí están sus agarraderas su espejo sus pinturas sus brochas y cuadros aquí en la parte de atrás se puede escribir y para guardarla nada más en la parte de abajo se hace así y ya queda tarjeta tarjeta también tipo banca pero este es el piano agarra tarjeta 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 tipo banca esta la hice como consultorio aquí está el logo aquí está donde está la prueba para ver qué tan lejos o cerca se puede leer aquí está su celular aquí está la agenda esto es así de este lado tiene unos lentes y de este lado tiene otro tipo de lentes y en esta parte se pone la tarjeta ahí están sus cajones y lo hice del color azul como lo tienen las tarjetas y en la parte de atrás aquí le puse el nombre de la doctora y aquí puse la ubicación esta es otra tarjeta tipo banca pero esto es como para un bebé y tiene sus puertitas sus cajones tiene el bebé tiene sus pañales tiene sus cuadros con patos y aquí en la parte de atrás se puede escribir una nota esto también se hace así lo único que están pues si tiene el bebé aquí y los pañales pero está divertido esta es otra tarjeta que es como de banca la bench fall y esta es una cocina aquí está la cocina sus los quemadores su horno donde tiene dos panecillos aquí dice mi cocina mis reglas su guante las puertitas y las espátulas la las cucharas aquí arriba el rodillo tiene su cortina igual aquí atrás se le puede escribir lo lo que sea 3 esta le llaman la tarjeta de cubo porque son puros cuadros y se abre así y yo lo que hago es aquí le pongo un paquete de cacahuates aquí le pongo un ganchito chiquito y lo cuelgo en el árbol se fijan cómo están los cubos como si fueran escalones este es de navidad pero también se puede hacer de otros y este es doble porque hay la que es sencilla que nada más son los seis cubos esta tarjeta es la de cubos pero sencilla así está plana pero se abre así ya se puede poner en el escritorio está la de core con cosas de halloween aquí pues la brujita está volando y en la parte de atrás aquí le puse una etiqueta donde le puede poner una nota se lo pone aquí happy halloween y esta es la tarjeta que le dicen la tarjeta zeta porque si se ve como una zeta y si ahora sí este es de las sencillas pero que están bonitas se pueden quedar ahí esta le dice por el día de las madres estas tarjetas son de panel porque tienen varias sectores pero se abre así se cortan de las partes de arriba y de abajo y quedan los centros que se pueden modificar poner todo completo este es una así como para cumpleaños y pues en la parte de atrás se puede poner un algún mensaje también se puede decorar la parte de atrás pero así quedan bonitas esta tarjeta se llama de túnel porque porque tiene varias capas y cuando se abre así parece un túnel en estos troqueles es un set y aquí pues tiene las estatuas que pueden ser de otro color la pareja las sillas y las mesas esto me gusta mucho los vitrales y aquí su candelabra puede ser para ocasiones especiales para boda para alguna fiesta algún evento en especial donde se recuerde que está la pareja bailando esta es una tarjeta que se llama de escalón porque si se llama de escalón porque si fijan aquí tiene un doblez como si fuera a subir pues esta la tiene la decoración o lo más importante en el centro y ya decorados aquí abajo sé por así y y y y y y y